De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Súper dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de esas del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso Dejo hasta gele, siempre el oloroso Le lavo, me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza requiere Otro pedo bien Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perri Perri o trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kit Sin corredor, son los anillos Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso De JGL Siempre oloroso, le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia, viejo Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Y ando bien De Psycho Bunny o de Burberry Fuman locura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de esas del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Venayando, mandando botones Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.L. Siempre el oro, sol en la voz me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene Aguavo viejo Mi pura fuerza requiere Otro perro viejo Como siempre la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río trucha que no habla yoki Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redondas son los anillos Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa'l lepa Rumbo pa'l lepa, ya suena pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.L. Siempre el oro, sol en la voz me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia viejo Stigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente Música 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 De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mi Venayando, mandando botones Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.L. Siempre el oro, sol en la voz me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo A huevo viejo A huevo viejo Pura Fuego Sabe Reque A huevo viejo Me río trucha, que no habla de okey Y esta princesa pide que le de un kiss Sin corredor Sin corredor Son los anillos Arriba la mafia viejo SIGMA Records Empresa SM Pariente Aquí sigamos generando, pariente A huevo viejo A huevo viejo A huevo viejo Con eso Si 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 Se Si Si Por O boni, o de burberry, fumando pura, mortita cherry, super dorada, cacha de sanjuda, las morras fresas, me ponen levy, una gorrita de esas del pescado, tapan la mirada, poco saben de mi, en hallando, mandando botones, y en el pultero me dicen el baby. Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso, dejo hasta geles, siempre el oloroso, le lavo, me quieren, haciendo ferias con, sin nadie va ni viene. Aguado viejo, pura, fuerza, requiere. Aguado viejo, pura, pua, 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 pua. Aguado viejo, rufera, pua, 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 pua. Como siempre a la verga. Y ando enfiestado y parece un festín, quiero despertar mirando hasta perri, perri otro cha que nala a ioki, y esta princesa pide que le de un kill sin corredonda. Son los anillos para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme, cuando ven el BME Voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso, le lavo, me quieren Haciendo feria, consignada y van y vienen Arriba la mafia, viejo Street Mall Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente De Psycho Bonin o de Bourbonne Fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de Sanjuda Las morras fresas, me ponen levy Una gorrita de esas del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mi Ven hallando, mandando botones Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme, cuando ven el BME Voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso, le lavo, me quieren Haciendo feria, consignada y van y vienen Aguado viejo Y pura, fuego, sal, requiere Otro pedo viejo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kit Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme, cuando ven el BME Voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso, le lavo, me quieren Haciendo feria, consignada y van y vienen Arriba la mafia viejo Street Mile Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente En 할 parte Increíble Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.